¡Suscríbete! Ahorita voy a almorzar ya Y este En un rato quiero aprovechar A ver, puedo grabar, quiero grabar ¿Qué mamá? ¿Qué? Ya dicté vlogs Así que ahorita es cosa de De almorzar porque ya tenemos Hambre Alexia ni yo Y siento que todo el tiempo es lo mismo Así, vamos a almorzar Y pues, ya saben Ay, ay, hola mi amor Hola, hola Vamos a comer, les digo A ella le voy a dar igual a vegetales Pero, este Nada más que no le voy a echar El sazonador que yo... No, hija, no, no No le voy a echar, no, hija, ¿dónde vas? No toques, no le voy a echar el sazonador Que yo le echo a mi comida Porque está muy picosa Para ella Alexia ni, mira, se anda agarrando aquí la lechuga Ay, Dios mío, esta de mía Vente, vente, vente No, no toques, hija, ay, Alexia Vente, vente, no, arriba del... El paquete va a subir al refrigerador No, señorita Ah, sí les digo O sea, vamos a almorzar ahorita Dios mío, Dios mío, eso Puse frijoles Es al rato de abrir porque vamos a comer Queso guisado Ya ven que compré Y lo que vamos a cenar al día de hoy Ya les digo, me voy a llenar Ahorita ponen un poquito de maquillaje Para poder grabar Y quiero que mi pelo se me seque Porque luego no No sé No sé, pero a mí no me gusta mucho Cuando se ve todo el pelo así mojado No sé, no, no me gusta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a ayudar? Voy a echarle pimiento rojo Dios mío, ahorita le cayó encima En el pie a Lexani La caja de los pañales Como llegamos el sábado En la noche No los puse a este No los acomodé Y ahorita jugó Y ayer es que nos fuimos tempranito Nos vamos a llegar O sea, de cuenta que ahorita le cayeron encima Y ahorita los voy a acomodar Porque Lexani quiere jugar con La caja de pañales Sobremente yo estoy aquí Ya preparando la cena Miren, aquí tengo ya el queso Sabe bien rico el queso Cotija Y yo casi no hago de este queso Porque es un queso Es una comida que Si te gusta el queso Es una comida que te va a encantar Y honestamente Por eso no lo hago Porque está derretido Está como derretido Pero pues sí les digo Ya estoy acá Ya tengo aquí los frijoles Ya tengo acá Lo que voy a Para la salsa Y ya que voy a empezar a Tengo ya la cebolla Para ahorita freír los frijoles ¿Qué pasó hija? ¿Qué tienes sueño otra vez? Tu bolsa Le voy a cortar ahorita El queso De aquí me va a salir bastante Parece que no Pero está grasecito Y este me costó 5.90 En la Winko Si no me equivoco Creo que le están saliendo Más dientes a Lexani Obviamente le siguen saliendo ¿Verdad? Pero o sea Ya ven como les para Les paran de que ser Y luego otra vez Siento que ahorita Ha estado otra vez Por esa etapa Porque ha estado comiendo Pero no come así como mucho Se ha estado metiendo mucho Sus manos a la boca Como mordiéndosela Y así porque Como que siente mucha Este Mucha comezón También he visto Que ya empezó otra vez A morder los libros Ya ven que les he hecho Que no los mordía Y otras ya los está mordiendo Simplemente se siente Se ve como que Ando incomoda Así que Ahorita la voy a costar Vamos a tener Una siesta del día Nos vemos en la última Si bueno Pues hasta Otras al rato Pero ahorita ya cocine Ya cocine Ya tengo aquí la Dije que la voy a dejar Enfrir Que estoy haciendo Porque la voy a costar Todavía no A preparar Puse este A hervir Jamaica Así que voy a hacer Agua de Jamaica Por mientras Tengo que sacar la basura El reciclaje Y me voy a Poner un poquito De maquillaje Les digo ya Para empezar a grabar Aprovechar ahorita Que el ex Me está durmiendo Les cuento Que ahorita Ella anda Aquí subiéndose A esto Ya lo volteamos Pero aún así Se sigue subiendo aquí Y luego está Un buen rato ahí Y está llorando Y tenemos que estar Como que Te vayas a caer Deja de estar subiendo ahí Pero ya Se sigue subiendo Y es como que Que onda Sabe que no se va a poder Baja Porque se vuelve a subir Para mí me compró Estas Miren Para Mis Jitomates Y voy a ver Ojalá que se las pueda poner Porque Oh si se puede Tiene estas cosas aquí Si se puede Pero si necesito Hacerlo A ver ahorita Ahorita voy a hacerlo De una vez A ver si se haga más tarde Oigan y ya ni les platiqué Como escogimos El color de la puerta Ni nada Miren Yo a Serafín Vengo diciéndole Que quiero yo La puerta Color amarillo O sea Desde que nos mudamos Aquí A la casa Le dije Bueno yo quiero La puerta De la entrada Amarillo Pero no cualquier Amarillo Yo quiero un color Amarillo Canario Ok Así de amarillo Lo quería yo Y pues Serafín En su trabajo Le sobró pintura De La que vieron ustedes La que El color que la pintó Y me la trajo Pensó que no me iba a gustar Bueno Entonces pensaba Que no te iba a gustar Y me dijo Pues Si no te gusta La pintura Pues la La que La este La volvemos a pintar Otro color Otro amarillo Que te guste Y no me encantó El color Está hermoso Está hermoso Pero le dije yo Quiero amarillo Que Él decía Como que amarillo Como 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 que amarillo Y él no estaba muy convencido Hasta que pues ya Vio así Que se mira bonita La puerta Si es que la verdad Se mira bien alegre Se mira bien bonita Si ven a lo que me refiero O sea Está súper loco Miren Este jitomatote Aquí O sea ya tiene varios Palos que le puse Pero todo el mundo No funciona Los jitomates Son bastantes Ya miren Ahí abajo también hay más Y pues Acá Hay más Hay Me va a dar muchos jitomates Este año Gracias a Dios Así que Voy a ver Voy a ver si puedo Con estos Espero que si se pueda Así es como Supuestamente La foto No sé si puede ver La foto Así es como debe ser Eso vamos a ver Ojalá se pueda Ok chavones Pues ya se las puse Miren Pueden ver que esta Es la más grandota Esta de acá Tiene bastantes jitomates Miren Estos están tan pesados Que pues se quedaron Aquí abajo Pero Se le cayeron Varios jitomatitos Por lo mismo De que la estaba Moviendo Tengo mis manos Hasta verdes Se le cayeron Varios jitomatitos Aquí está Uno Ahí ¿Dónde está? Aquí está Ahí Ahí está un jitomate Aquí está otro Jitomate También chiquitos Todavía Acá está otro Ni modo Se le cayeron Tres ¿Qué le vamos a hacer? Pero Ya Más o menos Los acomodé Sí Ya los acomodé Porque estaban Bien locas Estas mujeres Y en esta ramota Voy a ver si la puedo acomodar No No se puede Si no se va a quebrar Creo que se quebró Una aquí Creo que le quebré Una rama Creo No sé Pero bueno Así como ya está Esta Miren que grandes Están más altas Que Lexani Dios mío Dios mío Pero bueno Ya Ahora sí Ya se las puse Si me mencionaron Y Este El año que viene Lo que voy a hacer Es de que Le voy a poner Igual de esas Pero Se las voy a poner Cuando ya vea que empiecen a crecer Es un poquito más grande Porque Me hubiera ahorrado Me hubiera podido ahorrar muchísimo tiempo Para acomodarlas Porque están todas bien locas Les digo Están locas Por todos lados Se fueron Ese señor Chile Está creciendo Bastante Les digo Me está dando Ese sí Miren Está dando Bastante chiles Y aquí son Cuatro Cinco El de allá Les digo No sé qué le pasó Está verde Está todo bien Pero Nada más Creo que Creo que ya le vi Hay unos cuantos chiles Sí Y ahí van Ahí van tres O cuatro creo Pero ahí las llevan ¿Qué es esto? Yo no sé Ni siquiera Dónde quedó El cilantro Ni cuál es el cilantro Ni nada Honestamente Y este El pimiento Verde Que es rojo Creo que nada más Va a dar uno Y no se ha puesto Ni rojo Y las fresas Oh my god Y las aves Miren esta lechuga Está creciendo Miren cómo está creciendo Las fresas Miren Ahí están Ahí están mis fresas Ahí están Hay más fresas Tiene bastantes fresas Muchas fresas Aquí también Le están creciendo Más fresas Pero entre estas dos Ahí las llevan Así que pues Ay Dios mío Esa es la que me ha dado Más lata Pero es la que me va a dar Más jitomates Y son de los grandes Ah Oiga hasta sude Ya llegó mi guerdito Y estoy bien Orgullosa de mi guerdito Sí mi amor Porque hoy le dieron su ¿Cómo le dicen? Como repaso le dicen A lo así no? Es un repaso que te dan No repaso Se llama este ¿Cómo se le llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pues review ¿No? Eso es un repaso No es repaso O sea como que Como que Le dijeron pues Acerca de Cómo va su trabajo Y ahorita los trabajos Que le han estado dando Porque Ya ven que les platiqué Y pues Muy bien Muy bien Mi baby va muy bien Por eso le digo que Estoy bien orgullosa de ella A mí de ella De él Ay de ella Así que bueno Charon Ya llegó mi guerdito Ahorita Lexi Sigue dormida Ya se ven Ya nos sirvió acá De comer Este es el El queso que les digo El queso guisado Que sabe bien rico Como le digo Yo casi no lo hago Porque es muy adictivo este ¿Qué sabe? Que sabe rico Porque está como derretido Pero no tan derretido Así que bueno Vamos a comer Y ahorita que se levante Lexi En lugar de comer a ella Y a él se va a ir ahorita a jugar Y a ver si ahorita voy Al de mi mamá Al de mi mamá Miren 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 ¿Qué les digo? Miren 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 Bájate pues Ven No se puede bajar Pero ¿Cómo se sube? Deja de subirte hija Se la voltea O del otro lado Sube Se sigue subiendo Ya les dije Ya les dije Me vas a ayudar ¿Me vas a ayudar? ¿Sí? Pero yo necesito La ayuda acá madre Acá mi amor Allá no Yo necesito Que me ayudes acá En todos los libros Aquí que tengo Dios mío Ya tengo Las lonchas de serafín Ya Recogí aquí La cocina Nada más que hoy voy a Trapear O mapear Porque ya necesito Una buena Mapea de este piso ¡Ay! Vete a mí no mami Gracias madre Así que vamos a hacer eso Y Serafín se fue a jugar Como les dije Ya saben que Los lunes Se va Vamos a ponerla acá Mami ¿Ok? Vamos a ponerla acá Para que no te pases Sí Se fue a jugar Él Y este Iba a ir donde mi mamá Pero Lexany se despertó tarde Todavía le di El cenar Como que Les digo que ahorita No anda Como que con mucho apetito Por lo mismo De los dientes Y porque tiene un poquito De gripe Muy poquito Pero Este ya Con Lexany Ahorita ya la edad que tiene Y ya O sea Haz de cuenta Que he aprendido A No forzarla A que coma Ni estresarme Yo Simplemente es una etapa O simplemente Porque se está enferma O siente mal O los dientes Y esa cosa Eh Me aseguro que hoy Me está comiendo fruta Tomando agua Y así Pero ahorita No No quiso cenar Nada más Le di un poco de naranja Y sí Comí naranja Y pues solamente Le sigo dando el hierro Tenemos cita ¿Cuándo tenemos cita? Tenemos cita Creo que A finales de este mes Si no mal recuerdo Tenemos cita ¿Cuándo tengo cita? Sí, a finales de este mes Tenemos cita Se voy a llevarla Para que Pues le chequen el hierro Y vamos a ver A ver qué nos dicen Espero primeramente Dios Que se lo quiten Ya Dios mío Que se lo quiten Porque Se lo queña mucho Y pues yo Obviamente Yo le paso dando Agua Y Honestamente Yo no le muevo ya Con el jugo de Espera De ciruela Porque Le 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 suelta muy fuerte el estómago Así que pues no Y solamente Me la paso tomando Tomando Dándole agua También yo Porque probablemente La ciruela es lo que Causa Estreñimiento Y es horrible Pero Pues bueno Vamos a terminar aquí Chabrones Y voy a dar una pasada Con la aspiradora Este Y más que nada Como que cansar a Alex Porque a Alex Le encanta Está amigando Le encanta a mí Bien Aquí ando Alguien ya tiene sueño Vente mami Todo lo que ya dejo aquí Voy a ponerle la pijama Ya son las nueve y media Normalmente son media Las nueve Pero Hoy Este Ah Han de cuenta Que se me pasó Ir a traer leche Hace rato Bueno Tenía suficiente Tenía suficiente leche Y este Y se me pasó Dije bueno Voy a ir a traer la leche Pero se lo hice Y llevo la camioneta Y entonces Viene y traigo El asiento de ella Y le dije Que ahorita que viniera De regreso Que pasara A traer leche Entonces ahorita Fue a traer leche Muy gordito Así que bueno Vamos a Ponerle la pijama Ponerle la pijama Saben Últimamente les digo Como que le doy un poquito De gripa Así que le voy a poner Calcetas Porque yo no le he estado Poniendo calcetas Vente mi amor Vente Vamos a poner pijama Vente vamos a poner pijama Bye bye Te tengo que venir A recoger esto Ven No déjalo ahí Ponlo en la caja Corre No va a pasar eso Estaba viendo Ahorita la tele Pero dije Yo le voy a cambiar A ella No puse la pijama Voy a desmaquillar Una vez Y ahorita Venga mi gordito Se va a meter A bañar Pero Y Mientras Cambio la exani Oigan Mucha gente Estaba preguntándome Como se llama Mi sobrino El hijo de mi hermano Y yo dije Junior José No es Junior José Es José Junior Porque yo sé que me van a decir Es José Junior Así que Pues sí Así es como se llama Mi sobrino Que está bien Pequeñito Chiquitito Bebé Bueno Vamos a desmaquillarnos Yo uso las toallitas De la exani Sí Las uso Cuando ya tienes bebés Sus toallitas Las usas para todo Cuando digo para todo Es porque es para todo Hasta para limpiar Ven mami Ven Dos Tres Más 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 Ahorita le puse Tabletas De las tabletas ¿Se acuerdan que le ponía Cuando estaba más chiquita De los dientes? Más Porque les digo que Se estaba mordiendo el dedo Y este Y es de este lado Una O de este De los dos Pero como que le van saliendo Los dientes Las muelas Más 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 De arriba Y este Y gané Como Y me dejó Me dejó ponérsela Me dejó ponerle Le puse cuatro Me dejó ponerse así Porque como tengo que subir La cerebrita O este Una Dos Tres Mira mami Mira Bibis Bibis Vente Vamos a tomar Leche Leche Vamos a tomar Ya es hora Ya es hora De dormir Vamos a tomar A Bibis Ya es hora Antes se la agarraba Y se la empinaba Lolo Y miren ahorita Despacito Porque luego Le cae en la cara Ok pues vamos a Allá afuera Porque ella se va a dormir I love you mi amor Que me llena mamá Love you so much Y se acuerdan Que yo siempre Antes cuando De que ella naciera Yo le decía Que iba Y le pudimos A poner una lamparita Y muchas me decían Que no Que porque Se confunden ellos Lo que es el día Y la noche Y no se que Pero ya Yo nunca he tenido Problema con ella Al contrario Para mi mejor Porque yo no puedo Dormir en la oscuridad Yo no puedo Dormir en la oscuridad No puedo Y ya Es lo que pasa Recoger nosotros Sus juguetes Todas la noche Hacemos lo mismo Vean memo Los juguetes Mientras ella Se va a dormir Obviamente Cuando ella Esté más grande Ella va a tener Que recogerlo Va a saber Que tiene que recogerlo Antes de dormir Pero ahorita Está chiquita Ahorita está chiquita Ella Le voy enseñando Poco a poco Y si le digo Que lo echa a la caja Y entiende Pero pues Este Ya ves que Como que se le olvida Y nada más Se me queda viendo Y si yo le enseño Le digo La caja La caja La hago así Y ya viene Y la hace así Porque se está Corre Mi burrito Fue a traer Para las seis Y compró Un cheesecake Para celebrar Por su Review Que le dieron No se dice Repaso Es cuando Te repasan Por si era Su trabajo Como le Su nombre Vamos a buscar Como se dice Review A ver Puedanme en los comentarios Como se dice Review en español Ya sabemos Como se dice Eva Evaluación Le dieron Su evaluación Así que Le fue muy bien Y estamos contentos Y por eso Estamos Celebrando ¿Ya vemos? Ajá Lo estamos celebrando ¿Cómo? Y trajo este Cheesecake Del Cheesecake Factory Bueno Lo paso a traer La ceja Miren chicas Estas es las Sabletas Por si se preguntan ¿Cuál es la que uso? Porque luego Me preguntan ¿No? ¿Verdad? Sí Este Se llama Highlands Baby Y trae muchísimas Tabletas Les voy a enseñar ¿Cuántas trae? A ver ¿Cómo se miran? Para que vean Están súper pequeñitas Miren si pueden ver Están súper chiquitas Las tabletas Y esta es lo único Se disuelven Ajá Se disuelven En su boquita De tu bebé Yo lo que hago Con Exani Es que Es que Puedes entrar El chocolate Pero Lo único que haces Es que lo metes En su encía En toda su encía Se lo disuelves así Y le puedes dar Hasta cuatro Este Creo cuatro Yo siempre le doy A la exaniter Eso cuatro Pero se la disuelve Bien en su boquita Y este Como que Les ayuda Bastante ¿Cuántas? Si quieres Se la puede Hasta cada dos O tres O tres Algo así No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien Pero son naturales Son naturales Este Y si le digo Dice Alivio rápido Para el dolor Y la irritabilidad Debido a la dentición Así que Este Les digo Trae muchísima Trae 135 Y yo lo hacemos Desde que el exaniter Tenía cuatro meses Cuatro meses No se despide No 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 Miento Esa la tengo De demos después Porque Primero compramos El gel ¿Te acuerdas? El gel También le funcionó Por un rato El gel También les ayudo Yo la verdad Yo le echaba de este Y le echaba de los otros Porque el exaniter Cuando le empezaba A salir los dientes Mi niña sufrió bastante Sufrió bastante Y cuando le salió la muela La primera muela Fue cuando le dio La infección En el oído Y para acabarla Fue cuando apenas Nos acabamos De mover aquí En la casa Y Ella Es bien horrible Es bien horrible Como nomás De repente Se despiertan Gritando De dolor Pero era porque Le doy la muela Y tenía la infección En el oído Así que bueno Chalones Ahora sí Vamos a acabar el vlog Y pues como siempre Muchas gracias Por estar un día más Con nosotros Que pasen buenas noches Que ahorita me los bendiga Y que sube con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Así que Hasta mañana Me acuerdo que lo peor Que hacía O cuando lloraba Así Muy feo Es cuando le salían Las muelas O cuando Este Cuando tenía Pero también Cuando le daban Este Cólicos ¿Te acuerdas? Que le daban Un tiempo Oh sí Hasta me espanta Nomás de repente Ahorita ya no Ahorita ya como que Ya es más tranquila Ya tiene hambre Pero ya es más tranquila Hasta mañana Cuídense Ok chavales Bye bye